yo ordeno para una semana yo ordené para un ejército hola hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal de familia espero que todos estén súper súper bien como pueden ver ando abrigadito ustedes porque llegó el frío así como que de repente y pues toca andar abrigado porque como estaba también mal del pecho pero todo bien por aquí está mi Pancho preparándose su protein creo que mi gente aquí estamos nosotros preparando el protein no nada más protein por un cafecito tú sabes para activar los ánimos yo me tomo patilla, no patilla, vitamina yo me tomo la vitamina del día y ahora la protein con un cafecito después tenemos que salir rápido oh sí amigos el día de hoy ay salud me asustó el día de hoy me voy a hacer las uñas de las manos y de los pies y José se va a ir a recortar el pelo y vamos a ir a la ¿cómo se dice? al salón de una de unas amistades de nosotros y pues ahí le vamos a estar mostrando ella hace poco abrió su negocio entonces nos invitó para que fuéramos para allá hoy y pues como pueden ver me cayó como anillo al dedo ustedes porque yo tenía pensado irme a hacer las uñas donde siempre voy pero ya que ellos me invitaron para allá dije ah pues voy a ir a ver y miren aquí les muestro cómo voy este sutercito lo compré en en Shein el año pasado ustedes y lo he amado qué cosita más bonita de verdad que una de las cosas que más me ha encantado de Shein ha sido esto es súper calientito y me encanta porque cubre también aquí el cuello te protege muy bien del frío es como un tipo top no es tan largo así ancho entonces me encanta y me hice una moñita porque como no me he peinado ustedes saben ya ando moñuda en mi casa y pues voy a salir pero no me voy a peinar no tengo la gana de peinar así que ahí les mostraremos cuando andemos por allá bueno mi gente ya estamos nosotros en camino como pueden ver al lugar donde se va a hacer la uña y yo me voy a cortar el cabello porque lo tengo muy largo yo me tapo estas ojerotas que ando dan vergüenza Dios mío como y por qué le estabas mirando en el carro ay Dios mío no sé qué no lo que pasa es que el frío todo es culpa del frío llegó el frío ya automáticamente yo no me quiero levantar tú eres como los ositos los osos claro y cuando llega el frío yo les doy a dormir que van claro ha empezado un frío y les juro que yo peleo en las mañanas para levantarme es un pleito conmigo misma o sea yo me desgreño conmigo misma para levantarme pero no gracias a Dios ya me siento mejor ya me paré ya estoy lista para hacer mi rutina para hacer mis cosas solas en la mañana solas en la mañana nosotros fuimos ayer y llevamos a un niño nosotros fuimos a llevar a los niños y Vanessa estaba como que chile y verdad y después como que se recontó aquí en el brazo mío y yo mirándola será la menos pausa que me está dando temprana porque yo me levanté animadita les cociné yo no creo que soy mano pausa mi amor y de repente ay no no y voy a coger consejos de las seguidoras no crean que no las leo que no las escucho me han dado muchos consejos de que vaya al médico y me revise van y no te dejes eso eso que te enfermas muy seguido eso del malestar en el estómago y todo eso que a mí me da me han dicho vete a checar y yo soy amigo que a mí no me gustaría ir al médico pero créanme que voy a coger consejos voy a hacer mi cita un día de estos un día de estos para descartar verdad que no es que me esté pegando la menos pausa temprana o otra cosa ay no que feo eso pero si voy a hacer eso porque ya es demasiado ya o sea una cosa es que no sea perezosa yo soy perezosa pero ya estoy rompiendo récord de pereza es que tú sabes que cuando tú haces la cosa mi amor tú no lo haces a chín tú lo rompas claro siempre yo no puedo quedar a medias o sea es todo o nada pero no vamos a ver si es que la vaina de Vanessa yo odio doctor para yo buscar una cita después ya no va es que me da pánico amigos esto es malo lo que me da a mí yo a mí me da ataque de pánico en el médico imagínense esa locura entonces la última vez que la última vez que fui pasé una mala experiencia que yo quede traumatizada y yo ya no quiero ir al médico pero me va a tocar pero voy a ir yo le voy a coger consejo voy a ir un día voy a algún día iré para tu buen estar claro para durar un poquito más Panchito porque yo no te puedo dejar sola tan temprano tú sabes que necesito seguirte fastidiando más tiempo hey así me dota eso es diablo qué fue eso no sé algo no dio espágate la ventana pues si mi gente seguimos la ruta hemos llegado a nuestro destino beauty studio beauty studio mi gente va a ponerlo beautiful beautiful vamos a salir como nuevos de aquí bueno no sé porque ya tú estás nuevo yo ya estoy nueva bueno mi gente aquí estamos nosotros en el beauty studio como ya dijo vanessa ya llegamos aquí así mismo se llama CN beauty studio ahí está la información de ellos por si acaso quieren llamar vamos a darle aquí está la señorita quiere que te grabemos bueno bueno ¡Qué comodidad! 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 ¡Papá! Van a hacer la comprensión dominicana aquí Ah, yo? Sí ¡Poco! ¡Ah, lo he visto también! ¡Hola! 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 ¡Hola chicos! Nos vemos, que lo pasen bien Yo soy la mayordomo ¡Hácelos mayordomos! 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 ¡Vá, haz tu trabajo! ¡Hácelos mayordomos! ¡Este es mi nombre de ver la película! ¡Hácelos mayordomos! 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 Estaba muy buena la peli la verdad No me arrepiento de haber venido ¿Viste? No, estaba buenísimo ¿Y no tociste ni una vez? No, no tociste Amigos, ya nosotros estamos aquí en la casita Y voy a despedir el video aquí Porque ya me voy a ir en pijamar Los niños ya se fueron allá a preparar para ir a dormir Y José está resolviendo las cosas allá abajo Y no me quiero acostar sin despedirme Porque después a media madrugada es que me acuerdo Y de ahí estoy yo toda ojeruda despidiéndome Así que les mando muchos besitos Cuídense Y nos vemos mañana si Dios quiere Oigan como ya se me está poniendo mi voz Ando con ese pecho, amigos, súper atascado Pero bueno, los quiero, besos Nos vemos la próxima Chao